¿Impulsan la aspiración de Miguel Ángel Mancera a la presidencia? Sí, mira, nosotros tenemos muy claro que una herramienta como el Frente Amplio es sumamente importante en estos momentos, pero sí tendría que haber algo muy claro. Por ejemplo, nosotros decimos, tiene que abanderar el Frente de una candidatura ciudadana a la presidencia de la República. Y en ese sentido, nosotros en lo particular vemos al jefe de gobierno con un perfil idóneo para poder hacer eso. Bien, Eduardo, Nueva Izquierda, ya escuchamos que proponen a un candidato ciudadano. ¿Cómo toman ustedes esta otra propuesta? Sí, bueno, yo creo que uno tiene que ser, a nosotros estamos de acuerdo, tiene que ser un perfil ciudadano, un candidato ciudadano. Nosotros le ponemos nombre. En lo particular, en lo personal, nosotros decidimos iniciar un trabajo en favor del jefe de gobierno. Y sin embargo, bueno, pues obviamente aquí lo más importante es, en todo caso, la construcción del proyecto que representaría el candidato ciudadano. Eduardo, te pregunto lo mismo que a Beatriz Mójica. ¿Ven ustedes viable este proyecto del Frente Opositor? Claro, por supuesto. No solamente viable, quiero decirte que es indispensable para la vida política de este país, para la situación que estamos viviendo. Yo sí creo, estoy cierto de que este país vive un momento muy complejo. Estamos en un estado de emergencia. Nunca habíamos tenido una presidencia de la República tan débil, tan marginal. Y hoy, finalmente, el recabajamiento del Estado nos obliga, en todo caso, a los actores políticos a sentarnos, a analizar y apostarle por la reconstrucción de nuestro Estado como tal. Eduardo, gracias por la plática. Un gusto saludarte. Gracias a ti, Lucero. Un abrazo. Gracias. Digamos con Eduardo.